hola a todos aquí mister jonathan y bienvenidos a revelations persona en el anterior capítulo ya hemos visto el despertar de persona de marie y al parecer parece como si marie estuviera sufriendo amnesia o algo por el estilo y da la casualidad como vamos a ir a la estación de policía da la casualidad que hicimos una parada en este árbol todavía sigue cerrada así que vámonos quizás lo del berber room se abra cuando ya se reúnan los cinco bueno creo que después del evento del policía creo yo y hablando de la estación de policía está en este lado siempre es lo mismo siempre me equivoco de dirección o algo por el estilo pero bueno ya casi estamos cerca de la estación de policía estamos en el lunar del este al lado de la estación de policía está el árbol augusto pero todavía no voy a grabar partida esta es la estación de policía o si es correcto lo recuerdo ahora déjame ver marc debe estar en un en la en la cárcel jonathan como sea no podemos abrir la celda sin una llave que deberíamos hacer probablemente está en alguna parte de aquí tratemos de encontrarlo si es correcto jonathan ayudanos a buscar por ahí a buscarla y aquí están las llaves y aquí están las llaves bueno era obvio desde aquí encontré las llaves de la celda y conseguí las llaves de la celda ahora podemos ir por él podemos entrar y listo vamos a la mazmorra una mazmorra en una estación de policía que loco no antes de nada voy a mostrar las cartas que tuve aún tengo 6 y el límite según tengo entendido este si es de 9 por el nivel máximo para contactar con los demonios y conseguir la carta de hechizo la policía la policía el zombi policía vamos a reclutar por aquí no se puede entonces chudez chudez bueno ahí está y listo se siente bien y listo y listo se siente bien y listo y listo y listo y listo ¿serio? ah claro no vi la ah olvidé que está nivel 11 que feil y ahora vamos a vamos a seguir se me olvida vamos a ver dependiendo del nivel del oponente no no puedo reclutar no voy a cometer el mismo error vamos a dar viento si vamos vamos eres muerto wow este monstruo se lo eliminó de una ¡Eliminado! ¡Vamos! Parece que fallé y ahora ya puede curar, ya Mari puede curar. ¡Viento! ¡Me ayuda! Bueno, tal vez porque fallé. A veces falla la magia para ataques de persona. Parece que no les afecta. Así que vamos a atacar y Mari sigue usando Shield y Nate. Ataca. Falle. ¡Persona! 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 Afecta a un enemigo al azar, wow congelamos un pájaro y eliminado, parece como si las balas fueran infinitas, parece que los enemigos son, son de nivel 11 o 10 Vamos a buscar la celda donde está Matt, por aquí no, y nos tapamos con un enemigo, por aquí no, es el camino, y ahora vamos por acá, hacia la derecha, y nos tapamos con otro enemigo, por lo visto el persona que no aumenta el nivel como la persona que lo utiliza, sino que aumenta de acuerdo a los usos que se les da. Yo, ¿quién está aquí?, maldición, los mataré a todos, déjame salir de aquí, hey Matt, solo, relájate, no sirve de nada molestarlos una vez más, deberíamos besarlos y tal vez nos dejen salir, oh, ¿qué?, están, allí están, ¿estás bien?, Mark, oh Brad, está también, está aquí también, jajaja, tontos, mira como están encerrados como monos, ¿cómo terminaron en el zoológico?, ¡cállate, Nate!, ¿qué les tomó tanto tiempo?, ¿Mari?, son ustedes, lo sé, lo sé, me extrañaron, ¿no?, oh Brad, todavía estás aquí, oh, ¿de qué están hablando esos tontos?, ni siquiera sabría que estabas aquí, verás, oh, sí, por cierto, ¿por qué están aquí?, déjame liberar, liberar, déjame sacarlos primero, y listo, usa la llave, incluso no puedo matar a esos demonios sin algún arma, así que vinieron para algo útil, pero terminaron como es en ese instante, maldita sea Brad, solo no digas nada, ¿Mari?, ¿qué estás haciendo aquí?, ¿segura?, ¿estás segura que?, ¿estás bien fuera de aquí?, ¿qué?, ¿por qué todos están preocupados por mí?, estoy perfectamente bien, ok, estaba, solamente quería asegurar, por cierto, ¿quién está aquí?, ¿quién está aquí?, ¿quién está aquí?, ¿quién está aquí?, ¡ahhh!, en el